parábolas decodificando cuatro lecciones de jesús no te pierdas nuestra serie durante los servicios donde estaremos tocando los temas la recepción de la palabra quién es el prójimo amor por el pecador el bueno y el malo no olvides invitar a tu familia y amigos en la frater ciudad san cristóbal domingos 10 am y en la frate rusvelt sábados 6 pm domingos 7 9 y 11 am te recordamos que puedes ver nuestros servicios en frater live puntocom nos vemos pronto